¿Qué puede más dejarte aquí que dejar de vivir? Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso en tu vida Sería inútil tratar de unir, porque ¿a dónde voy? He quedado dentro de mí El amor de mi vida ha nacido, no era ciego hasta encontrar tu luz Mis semillos, tus riesgos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me atañes sin fin De rodillas te vuelvo, no me ves así ¿Por qué me das libertad para amar? Yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte ver El amor de mi vida ha nacido, no me atañes sin fin Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mis semillos, tus riesgos, tu risa y mi voz Palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha nacido, no me atañes sin fin El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me atañes sin fin El amor de mi vida sigue siendo tú Amén. Amén. Amén.